Te quiero con placer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer Ella quiere m, ah, m, voy a darle m, ah, m, pa' que sienta el m, ah, m, y de nuevo m, ah, m Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá, ella quiere que la haga sudar Ella quiere m, ah, m, voy a darle m, ah, m, pa' que sienta el m, ah, m Y de nuevo m, ah, m, se hace la loca, que por dentro está, que se muere Ella quiere acción, con pasión lo prefiere Dime mamacita si disfruta, porque de cualquier manera, a mí me gusta y n, mordisco hueso pa'l pan Un beso en el cuello y huela como Superman embalao, estás sudando y no hemos empezado Dime lo que quieres y nos vamos pa' otro lado Ella quiere m, ah, m, voy a darle m, ah, m, pa' que sienta el m, ah, m, y de nuevo m, ah, m, ah, m, ¡No fui más, honda! Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá, ella quiere que la haga sudar Ella quiere pa'